Bueno y cuando el torero Frente al toro como grita el ruedo Con el patrocinio de Rodri Tours Ahí yo busco a alguien que me enamore Que me provoque a mandarle flores Que no me haga dudar Y que tampoco me ande celando La mujer celosa es peligrosa Y tú sales mucho con tus amigotas Y la verdad yo estoy desconfiando Porque no quiero que me griten Cuando vaya por la calle Cuando vaya en el trabajo Que sigo yo de fiesta No me miren y me griten No, 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 no Eso no lo quiero yo Yo quiero seguridad pero tú no me das Mejor me voy Yo le tengo miedo a eso Yo le tengo miedo a eso Yo le tengo miedo a eso Y yo no quiero Que por ahí me anden señalando Yo no le temo a la diaria Que el juego diario Que diariamente me fortifique Yo no le temo a los bancos Cuando me cobran A mí me da miedo es que me griten Cuando vaya por la calle Cuando vaya por la calle Cuando llegue al trabajo Que sigo yo de fiesta No me miren y me griten No, 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 no Eso no lo quiero yo Yo quiero seguridad pero tú no me das Mejor me voy Para el dedo veleño El señor Andrés Y Luis del mercado Lo mejor que tienen los mercados Y su hermanito Erick también Muchachos buenos Arriba mata El cacho no mata No señor Lo que mata es el Mmm Mmm Míralo ahí va Ahí viene Cógelo Luquismo ¿Para dónde nos vamos? ¡Para la playa! ¡A la escorre! El que nos caña es el menor ¡Rey! ¡Y la mano! ¡Báile, Lucas! ¡Una boya! ¡Oye, Katy Valdobrino! ¡Y hermedita cartagenea! Y la mujer se lo hace peligrosa Y tú sales mucho con tus amigotas Y la verdad que estoy desconfiando Porque no quiero que me grites Cuando vaya con la calle Pasa una cosa No, no, todavía no Vamos a hacer Atención Las cosas no son maldichas Sino malentendidas Vamos a hacer como si estuviera el toro aquí No es el cachón, el toro En el ruedo Y todos los majates y sus visitantes Cantan conmigo Y la mujer se lo hace peligrosa Y tú sales mucho con tus amigotas Y la verdad que estoy desconfiando Porque no quiero que me grites Cuando vaya por la calle Cuando llegue el trabajo Que si voy a una fiesta No me miren y me griten No, 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 no Eso no lo quiero yo Yo quiero seguridad Pero tú no me la das Mejor me la doy Vamos, Neme Revienta el sol Sí ¡Ole! Muchas gracias, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!